Adelante, Julio. Muy buenas tardes a todas las personas que amablemente siguen esta transmisión a través de las redes sociales en este foro que nos convoca el día de hoy para abordar el tema del derecho de acceso a la información y la importancia que tiene este en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Como todos sabemos, el derecho de acceso a la información pública es un derecho llave que abre justamente la puerta para ejercer los derechos humanos. Es por ello que con una perspectiva de género, el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México han tenido a bien poder organizar con el apoyo de las y los legisladores, así como también del Instituto de Transparencia de la Información Pública y Protección de Datos Personales, en este caso con la participación de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Navapolina, que agradecemos su presencia, y las especialistas, la maestra Adriana Parrer Hernández, así como Lourdes Bayona Calderón de la Organización Solidaria México AC, y la participación especial de la Consejera de la Judicatura, la maestra Susana Batizabala. Vamos a abordar diferentes temas desde la óptica de género, de una perspectiva de género, y cómo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública puede mejorar la calidad de vida de todas las capitalinas principalmente. Pues sin más, agradezco esta participación de todas ustedes, y me permito darle luz a la palabra a la licenciada Marta Juárez, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, CELIJ. Gracias. Perdón, como que se mete un ruido, a lo mejor si todos apagamos nuestro micrófono, y nada más que habrá quien le toca hablar. Gracias, perdón. Sí, es cierto, pensé que era mi micrófono, diputada presidenta. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a la realización de este foro, y quienes nos siguen a través de las redes sociales por las cuales se transmite esta conversación, este foro. Agradecer en primer lugar al maestro Julio Fonseca por la invitación a realizar este conversatorio de manera conjunta y coordinada entre la Unidad de Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que hemos realizado una diversidad de foros en torno al 8 de marzo, y nos pareció sumamente relevante vincular con el tema de la transparencia y los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la información, como bien lo dice el maestro Fonseca, como un derecho llave para que grupos que históricamente han sido vulnerables puedan acceder al derecho a la información y a través de este ejercer otros derechos. Entonces, bueno, pues para este foro tenemos la participación de la diputada Margarita Saldaña, que es presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, a quien le pido por favor nos dé su mensaje de bienvenida y le agradecemos su presencia y entendemos que en unos minutos tenga que salir de este foro porque tiene programadas otras reuniones, dada la dinámica que su trabajo le demanda. Muchas gracias por acompañarnos, diputada. Al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando aquí en el, vamos, del lado del Zoom, de los organizadores y los participantes, y también a todas las personas que nos ven por las redes, por los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias. Pues agradezco de antemano al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género y la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México la invitación a dar la bienvenida a tan importante foro que se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Mujer. Saludo, saludo con un gran gusto de compartir con ellas este espacio, a quienes en unos momentos nos escondrán los temas que son de este foro, a la maestra Arina Barrera Hernández, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. A la licenciada Lourdes Bayona Calderón. Muchas gracias, licenciada, por estar acompañándonos. A la maestra María del Carmen Navapolina. Muchas gracias, maestra. Bienvenida. Y a la licenciada Susana Batis Zavala. Bueno, ella está de aquí conectada con nosotros. También le doy a la licenciada Susana Batis. Mucho gusto. Bienvenida. Y también le doy la bienvenida a la diputada Guadalupe Aguilar Fonache, que nos va a estar acompañando a lo largo de todo este foro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo también. La diferencia biológica entre hombres y mujeres tradicionalmente ha generado una brecha que, con el transcurso del tiempo, se fue ampliando, derivando en prácticas de discriminación y de dominación hacia las mujeres, impidiendo su pleno desarrollo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, impidiéndoseles el voce total o parcial de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Fue hasta hace muy poco, tan solo una década, que nuestra Carta Magna consignó la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como los municipios de igualdad y no discriminación. En el artículo primero de la Constitución Federal se dispone que queda prohibida la discriminación por motivo de género. No obstante ese mandato, todos los días tenemos conocimiento de hechos que vulneran o trastocan esta disposición de diversas maneras. La desigualdad entre géneros debe ser erradicada. El empoderamiento de las mujeres, entendido como el proceso que permite aumentar la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida personal y social, debe ser ampliamente promovido por toda la sociedad. Sin embargo, debe quedar muy claro que el feminismo no se trata de ahondar las diferencias con los hombres, se trata de romper las diferencias entre hombres y mujeres para actuar en un plano de igualdad. Y para eso necesitamos conocer con mayor precisión posible cuál es la situación familiar, laboral, académica, de salud, de participación política y todas las que tienen que ver con el entorno de las mujeres. Y es justo el derecho de acceso a la información el que nos brinda los elementos para poder por una parte escenificar y poner de manifiesto la existencia de violaciones constantes a los derechos de las mujeres y la violencia de la que somos objeto. Pero por otra, esos datos que podemos obtener ejerciendo nuestro derecho humano al acceso a la información nos ofrece un enorme potencial para convertir el dolor y la discriminación en acciones y políticas que nos den un mejor futuro. El comisionado del INAE, Oscar Garoford, afirma que para la población femenina el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos representa un instrumento que facilita el cumplimiento y articulación de la defensa de los otros derechos humanos desde su empoderamiento con los sujetos de derechos y agentes de cambio, ya que amplía su oportunidad para exigir, aprovechar efectivamente y aprovechar efectivamente los servicios que provee el Estado. Haciendo entonces uso de esa valiosa herramienta de acceso a la información, me voy a permitir mencionar unos datos que seguramente van a ejemplificar su importancia en el ejercicio del derecho de las mujeres. El día de ayer, Julio Santaella, presidente del INEGI, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente dato. Al cierre de 2019, la Administración Pública Federal contó con 302 instituciones públicas, número que se compara con 306 en 2018. Al cierre de esas entidades se reportaron 294 titulares en 2019, de los cuales 74% fueron hombres y 23% mujeres. Este revelador dato nos indica que aún cuando en el texto constitucional se establece la paridad en los puestos de decisión, la realidad se vuelve nuevamente en contra de las mujeres. Por eso la importancia del acceso a la información en el discurso se puede afirmar que vamos avanzando hacia la igualdad de género en cuanto al ingreso a los puestos de mando de la Administración Pública, pero los datos ahí los tenemos y hay que actuar en consecuencia. Otro significativo dato es el que tiene que ver con el ingreso económico de las mujeres en la Ciudad de México. Sobre el tema, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2018, que es la más reciente, muestra como resultado en promedio que las mujeres en la Ciudad de México tienen un ingreso considerablemente menor al de los hombres, obteniendo un promedio de 10,352 pesos menos trimestralmente, representando el 29.6% menos. Este ingreso menor es casi del 30% al trimestre, nos pone como una población de alta vulnerabilidad económica. Hay que tomar en cuenta que este dato es anterior a la pandemia, así que seguramente ahora la diferencia es sustancialmente mayor, ya que de acuerdo con el informe del Coneval presentado en febrero pasado, indica que los mexicanos que tenían ganancias por debajo de la línea de pobreza era alrededor de 61 millones y calculan que después de la pandemia, esa cifra crecerá hasta 70.9 millones de personas más, es decir, habrá poco más de 10 millones más de personas que se encontrarán por debajo de la línea de pobreza. Dentro de este grupo vulnerable por pobreza, hay inmerso otro que se considera, será especialmente afectado, que es el de las mujeres, debido a que tienen una menor estabilidad laboral. Como ha quedado manifestado, resulta fundamental que las mujeres conozcamos estos datos como herramienta útil para seguir avanzando y empujando la igualdad entre hombres y mujeres. Falta mucho por hacer, así que el compromiso desde el Congreso de la Ciudad de México será que seguir generando los mecanismos necesarios para una mayor transparencia y el acceso a la información como instrumentos indispensables para el empoderamiento de las mujeres. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer la presentación de este foro tan interesante y pues ahora hay que pasar a escuchar a nuestros ponentes que traen seguramente datos e información muy importante que nos ayuda a tener más claro dentro del Congreso a las mujeres que tenemos la posibilidad de hacer las leyes y mediante ellas transformar nuestra ciudad, en el caso del Congreso de la Ciudad de México, a que tengamos mejores iniciativas, mejores intervenciones y demos mejores resultados a la población, especialmente a la femenina, que finalmente beneficia a las mujeres, beneficia a la sociedad entera. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias. Gracias por su mensaje de bienvenida y por la información que nos ha compartido, que en efecto nos coloca de manera muy clara en el contexto en el que, como grupo social, las mujeres nos encontramos en nuestro país y en nuestra ciudad. En efecto, reconocemos los avances, se han reconocido los avances y la importancia de la legislación y también la evidencia a través de las estadísticas que muestra de manera muy clara los retos y los desafíos a los que hay que enfrentarse. Y justamente, pues como usted concluyó su mensaje, pues el objetivo de estas conversaciones, de estos foros en el Poder Legislativo local, pues tienen esa finalidad de vincular con especialistas en derecho de acceso a la información, reconociendo que este es un instrumento para que las mujeres conozcan este ejercicio que les ayuda a ejercer otros derechos, entre ellos fomentar la participación ciudadana y hacer uso de las herramientas de transparencia, la rendición de cuentas y el impulso a políticas públicas de igualdad y no discriminación, cuyo poder legislativo, los poderes legislativos, pues son una herramienta, un sector del Estado, un poder del Estado, que es fundamental para contribuir al desarrollo de estos derechos humanos de las mujeres y de las personas. Bueno, pues en lo que respecta a las especialistas que nos acompañan esta tarde, muchas gracias. Ya se ha mencionado que nos acompaña la maestra Adina Barrera, que está en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Voy a leer algunos breves datos de su síntesis curricular. Ella es comunicóloga de formación inicial, es candidata a doctora en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, y justamente uno de los motivos por los que la invitamos es porque está desarrollando una investigación sobre la experiencia de las defensoras de derechos de las mujeres en el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental en un tema muy específico y muy difícil para nuestro país. Sabemos que por lo menos 10 mujeres son asesinadas cada día y entonces ella está enfocando esta investigación al tema de feminicidio. Desde un análisis de la perspectiva feminista y de género. La maestra Barrera es integrante de la Red Iberoamericana en Ciencias Sociales con Enfoque de Género de la Red ILA de Colombia desde 2013. También forma parte de la Red Académica de Gobierno Abierto del Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES de Argentina, de la International Association for Media and Communication Research y la Global Alliance of Media and Gender de la UNESCO desde 2016. Fue becaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Raúl Wallenberg, no sé si así se pronuncia, perdón, Instituto de, Institute of Human Rights and Humanitarian Law para cursos especializados sobre derechos humanos de las mujeres. También ha sido becaria en la OAS Fellowship on Government in the Americas de la Organización de los Estados Americanos y es docente invitada para la coordinación y participación de diferentes diplomados y cursos especializados en instituciones como la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, el PUEG, ahora CIER, la CUAE de la UNAM, la UNADM, el SENACICA, la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, entre otros. Ha publicado diferentes capítulos y artículos de libros sobre feminicidio, acceso a la información pública, violencia contra las mujeres en los medios de comunicación y violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, tiene una amplia experiencia en esta vinculación que hemos propuesto en este foro, ¿no? Acceso a la información, derecho a la información y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, bueno, le doy la palabra a la maestra Dina Barrera por diez minutos, con la intención de que al finalizar las ponencias, pues podamos tener un espacio de intercambio y de preguntas y respuestas. Bienvenida, gracias. Sí, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, a la Unidad de Transparencia y, pues, en general, al Congreso de la Ciudad de México, a los organizadores, a las diputadas, a las comisionadas y consejeras que están aquí presentes con nosotros. Yo lo que voy a compartir en estos diez minutos tiene que ver un poco con el aspecto teórico-metodológico desde el cual estoy analizando el derecho a la información pública gubernamental, ¿no? Que justamente es la perspectiva feminista o perspectiva de género. y voy a ver si puedo compartirles una pequeña presentación que hice. Bueno, pues, como ya lo han mencionado mis antecesores, antecesoras, hemos escuchado mucho que el derecho a la información pública gubernamental, pues, va a ser este derecho llave que nos va a dar acceso al ejercicio y a la exigencia de otros derechos humanos, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría resaltar que el derecho a la información pública gubernamental, ¿no?, como derecho humano, lo vamos a considerar como un derecho indispensable para asegurarnos a las personas una vida digna, en este sentido, ¿no?, en este sentido. Resaltar que los estados tienen entonces obligaciones para protegerlo, para respetarlo, para garantizarlo y promoverlo, ¿no? Y al ser un derecho humano y contar con esta característica de interdependencia, justamente nos va a permitir el ejercicio y la exigencia de otros derechos. Nos va a garantizar, pues, que podamos contar, conocer otros derechos, ¿no? La perspectiva desde la cual estoy trabajando este derecho, es decir, lo que a mí me interesa resaltar es justamente cómo esta construcción desde la perspectiva de derechos humanos se va a ver enriquecida con la perspectiva de género, porque vamos a comenzar a observar a quienes ejercemos los derechos humanos desde diferentes condiciones que nos conforman. En este caso, la perspectiva de género lo que nos va a aportar es una mirada que nos va a permitir develar sesgos en la construcción, en este caso, el derecho a la información pública gubernamental, y nos va a permitirlo verlo en su acepción más amplia, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar a hacer es justamente una crítica que nos va a develar estos sesgos o estas brechas, ¿no? Y que nos va a permitir aportar conocimientos para poder generar reformas o para poder enriquecer en las políticas ya concretas del derecho a la información, para que en el caso de los derechos de las mujeres, pues, pueda ser más amplio y más concreto este ejercicio del derecho a la información pública gubernamental. También voy a partir de concebir el derecho a la información no solamente como un ejercicio de derecho administrativo, ¿no? Sino como un ejercicio de derecho a comunicar. Y en este sentido, vamos a partir de concebir que este ejercicio va a ser un proceso de comunicación que se va a dar entre las mujeres o entre las personas y las instituciones gubernamentales a quienes les estamos solicitando información pública. Y entonces, este proceso de comunicación lo vamos a concebir, ¿no? Como en las relaciones sociales como procesos de poder también. Y estos procesos de poder, pues, son como tales, ¿no? Porque las mujeres o las personas que están ejerciendo el derecho a la información están solicitando explicaciones a las instituciones públicas sobre su quehacer gubernamental. Entonces, estamos hablando de que instituciones que antes gozaban de marcos de oscurantismo, pues, ahora la ciudadanía tiene la posibilidad de cuestionarles, ¿no? A través de esta herramienta con la que ya contamos, ¿no? En el caso de las mujeres, pues, de lo que vamos a resaltar justamente es cómo las mujeres están participando en la construcción de este derecho de acceso a la información pública gubernamental, cómo estamos retomando sus necesidades y sus intereses a partir de reconocer que hay relaciones de subordinación por razones sexogenéricas, ¿no? Y de cómo podemos reelaborar o repensar este derecho a partir de estas condiciones sexogenéricas de las mujeres, ¿no? Para ver justamente estas brechas, ¿no? Y lo que vamos a hacer, ¿no? Justamente es para conocer estos intereses y para conocer estas necesidades y estas brechas, lo que vamos a hacer es retomar los ejercicios que las mujeres han hecho del derecho a la información pública gubernamental para conocer lo que están haciendo las instituciones públicas, ¿no? Y en este sentido nos colocamos en el punto en donde vamos a visibilizar que el derecho a la información pública gubernamental no se libra de haberse construido desde el punto de vista androcéntrico. Esto es de que el modelo masculino triunfador es el que ha estado presente y en la mente de quienes están configurando los derechos, ¿no? Y entonces no estamos pensando en las condiciones reales de vida de las personas que están ejerciendo los derechos. En este caso vamos a hablar de la categoría sexogénero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado en el caso de México? Bueno, la historia del derecho a la información pública en México se ha caracterizado más por tener en cuenta este derecho para desmontar o evidenciar ejercicios de corrupción en el aspecto estructural. No nos hemos puesto a pensar o no se concibió tanto como un ejercicio por parte de las personas que pudieran utilizar justamente para empoderarse, para ejercer y exigir otros derechos, ¿no? La historia de ejercicios de derecho a la información por parte de mujeres o parte o como evaluador o observador de instituciones públicas para ver cómo es que estaban garantizando otros derechos. En este caso de las mujeres, pues, es amplia, ¿no? Yo aquí nada más les voy a mencionar tres. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres que hizo ejercicios de derecho a la información para ver cómo el Estado mexicano implementaba la CEDAW, ¿no? El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio justamente también que sigue haciendo solicitudes de información para conocer la situación de feminicidio en el país y las políticas que se están implementando al respecto. Comunicación e información de la mujer que está haciendo solicitudes de información para conocer la situación de las defensoras de derechos humanos y de periodistas. Tenemos ejercicios como los que hace GIRE para investigar derechos sexuales y reproductivos. Tenemos ejercicios como que han hecho X Justicia que trabaja la garantía del derecho a la justicia para las mujeres. En fin, hay muchos ejercicios y todos ellos lo que nos están concluyendo es que hay una invisibilización de las mujeres en el ejercicio del DAI que no tiene que ver con solamente el acceso a la información, es decir, el mecanismo existe para solicitar información, sino que tiene que ver con procesos anteriores al acceso, ¿no? Que tiene que ver con la producción de información, que tiene que ver con cómo se clasifica la información, cómo están compuestos nuestros archivos, que tiene que ver con ejercicios posteriores, el acceso a la información, que tiene que ver con la difusión de información pública, como la transparencia activa o la transparencia focalizada, y que tienen que ver también con que las instituciones y quienes están generando la información no están pensando en los usos sociales que la ciudadanía le está dando a la información pública gubernamental, ¿no? Entonces, en este sentido, la invisibilización va a tener que ver con la escasez de información gubernamental sobre la condición y la situación real de las mujeres y con información que informe, explique y justifique cómo los actos de gobierno afectan de manera concreta a las mujeres. Y una segunda acepción de invisibilización tiene que ver con no tomar en cuenta a las mujeres como actoras de derechos y entonces no las toman en cuenta para identificar sus necesidades e intereses específicos sobre el derecho a la información pública gubernamental, es decir, no están participando en su construcción. Entonces, la estrategia metodológica para poder mejorar o para poder ir garantizando cada vez más el derecho a la información para las poblaciones, en este caso para las mujeres, tendría que ser partir de su punto de vista, retomar estas experiencias, esta historia de experiencias con las que ya contamos en el ejercicio del derecho a la información justamente para retomar sus necesidades, sus intereses, inquietudes, expectativas y propuestas y colocarlas como un eje prioritario para mejorar el derecho de acceso a la información pública. Esto es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Estos procesos o esta identificación de necesidades e intereses tendría que ir enfocada a saber qué se necesita en el aspecto de la producción de información pública, en el registro, en los contenidos de la información, en su almacenamiento, cómo se va a gestionar y a organizar este archivo, cómo se va a clasificar esta información. El acceso justamente tiene que ver con ir previendo todas las medidas necesarias para que las mujeres puedan gozar y ejercer este derecho. Su difusión en cuestiones de políticas de transparencia proactiva y transparencia focalizada y tomar en cuenta también sus usos para exigir y ejercer otros derechos, para participar, para fiscalizar, para conocer las condiciones de vida reales en que están viviendo las mujeres, ¿no? Y para justamente cerrar cada vez la brecha entre los derechos de yure y de facto, ¿no? En este sentido, pues, voy a concebir así cómo es que o cómo tendría que ser el derecho humano de las mujeres a la información pública gubernamental, no porque solo lo puedan ejercer las mujeres, sino porque tendríamos ya una presencia explícita al tomar en cuenta la perspectiva de género al estar tanto construyendo el derecho de acceso a la información como en su interpretación, ¿no? Entonces, esta tendría que visibilizar la condición y situación de las mujeres, explicar, justificar e informar cómo los actos de gobierno las afectan, ¿no? Tendríamos que ver cómo este derecho realmente está cubriendo necesidades e intereses estratégicos y, pues, al final, cómo el derecho a la información va a contribuir justamente a alcanzar la igualdad sustantiva entre todas y todos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir un derecho a la información que sea cada vez más integral, ¿no? Y que parta de la perspectiva de derechos humanos y de las mujeres? Bueno, a las mujeres nos va a posibilitar hacernos visibles en los espacios públicos, en los privados, nos va a permitir tomar conciencia y responsabilidad de nuestra propia vida como seres humanos, cuestionar roles tradicionales, exigir reconocimientos de formas de ser y estar en el mundo, luchar por un giro hacia la igualdad de derechos, la equidad y la no discriminación, ¿no? Trabajar desde estas perspectivas nos va a permitir tener un marco más amplio y cualitativo al momento de ejercer datos, ¿no? Finalmente, lo que me gustaría compartir es que tenemos o contamos ya con un marco legal internacional y nacional que nos permite exigir este derecho ya de esta manera, ¿no? Aquí les enumero ocho marcos legales, ¿no? y de las cuales podemos extraer por lo menos nueve obligaciones en materia de derecho a la información pública gubernamental en cuestión de producción, almacenamiento, acceso, difusión y utilización de información para poder ya exigirlo desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, lo que nos dice la declaración y plataforma de Viena, Beijing, CEDAW, Belém do Pará, ¿no? Es que es un derecho llave para el ejercicio de otros derechos, entonces lo tenemos que tomar como un derecho transversal, va a ser una obligación positiva y en este caso el Estado tiene la obligación de hacer sin que se le solicite desde la ciudadanía, ¿no? Este tipo o integrar esta perspectiva a la construcción y la interpretación de este derecho, no tiene la obligación de desglosar datos que muestren la diversidad de las mujeres, desagregar datos sobre los problemas que afectan en específico a las mujeres, no tiene que generar investigaciones y diagnósticos que permitan construir políticas a favor de la igualdad sustantiva, la información debe garantizar la visibilización explícita de necesidades e intereses de las mujeres y el DAE, el DAE mismo debe basarse fundamentalmente en estas necesidades e intereses, ¿no? Tiene que haber datos para diseño, implementación y evaluación de todas las políticas que lleve a cabo el Estado, debe ser información para satisfacer necesidades personales también y hay una vinculación o vincula el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuenta. Entonces, todas estas acepciones o principios que encontramos también en los marcos legales, pues tiene justamente el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva, ¿no? Y que realmente concretemos los derechos que ya tenemos en los marcos legales de manera concreta. ¿No? Eso sería por el momento mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias Adina, pues un un marco y contexto muy completo sobre el derecho al acceso a la información desde justamente esta mirada de género. Gracias por tu participación y pues más adelante tendremos posibilidad de intercambiar algunas preguntas y respuestas. Bueno, continuamos ahora con la licenciada Lourdes Bayona que una de las ventajas de estas reuniones y foros en Zoom es que pues nos permiten acceder y alcanzar a otras especialistas otros especialistas que no necesariamente estén tan cerca de nosotros en la Ciudad de México sino que puedan estar tanto en otros estados como fuera del país. es el caso de Lulú Bayona quien radica en Durango y pues tiene una carrera muy desarrollada en diferentes temas sobre actualización política, democracia participativa, análisis político estratégico, derecho electoral, gobernabilidad y gerencia política, por supuesto perspectiva de género en derechos humanos, en administración pública, en fin, una serie de formación y diplomados en este sentido. Voy a destacar de su semblanza curricular que Lourdes Bayona está certificada en el programa de formación de agentes locales de cambio en gobierno abierto y desarrollo sostenible del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, la USAID, el INAI, GESOC, AC, Gobierno Fácil y Pro Sociedad. También ha sido diputada local en el Congreso de Durango en la 64 legislatura y fue secretaria de la mesa directiva en ese Congreso local. Tiene una trayectoria de 12 años como catedrática y conferencista en diversos eventos de formación tanto en México como en el extranjero. Ha impulsado la creación de más de 70 organizaciones de la sociedad civil en Durango, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, así como redes nacionales e internacionales sobre temas de migración, gobierno abierto, anticorrupción, empoderamiento productivo de la mujer, desarrollo sostenible. Desde 2010 fundó y es presidenta de la organización Solidaria México AC, desde la cual nos acompaña ahora. Esta organización se especializa en incidir en temas de participación ciudadana, anticorrupción y empoderamiento económico de la mujer. Es integrante de algunos organismos como la Incívica en Durango, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, el Consejo Ciudadano del Instituto Estatal de las Mujeres, del Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio de Cambio de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible del PNUD, fundadora integrante de la Red Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible que auspicia la USAID y actualmente y fundamentalmente este es el motivo por el cual la invitamos a que nos compartan este foro, es punto focal del PNUD en la elaboración de la guía para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en las políticas nacional y estatales anticorrupción. En conjunto, en coordinación con otras organizaciones, Tierra Colectiva, Ciudadanía, Medio Ambiente y Género AC y Ciudadanos por la Transparencia, Ciudadanas, Ciudadanos por la Transparencia AC. Entonces, bueno, ella justamente nos va a presentar los primeros resultados del proyecto Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos en el Combate a la Corrupción. Bienvenida, Lourdes Bayona, por favor, tienes diez minutos. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Unidad de Transparencia y al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México y saludo con mucho gusto a las diputadas y comisionadas presentes en este foro y durante mi participación voy a exponer acerca de efectivamente la guía, estamos construyendo la guía para transversalizar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción. La corrupción atenta contra la sociedad, el Estado de Derecho y la democracia. Las prácticas corruptas menores y en gran escala amplían la brecha de desigualdad, menoscaban la calidad de vida y por ende los derechos humanos, representando un obstáculo para dar cumplimiento a los objetivos del desarrollo sostenible de la gente 2030. La vulneración y restricción de los derechos humanos en sus distintas esferas, tanto civiles, políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, así como el derecho al desarrollo, es parte de las consecuencias graves del fenómeno de la corrupción. La corrupción tiene un impacto diferenciado en sus víctimas, que en su mayoría forman parte de los grupos históricamente discriminados, como son, por ejemplo, las niñas y los niños, y de hecho, muy poco se habla sobre el tema de cómo afecta la corrupción a los niños y a las niñas. Es un tema muy poco estudiado. Cómo afecta de manera discriminada también a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los arrodescendientes, a personas migrantes y todas de su libertad, y también las personas que tienen orientaciones sexuales distintas. En 1996 fue aprobada la Convención Interamericana contra la Corrupción con el objeto de que los estados que son partes pudieran proponer, promover, fortalecer, desarrollar los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los demás actos vinculados para recuperar activos y productos de lo mismo, de la corrupción. Posteriormente, en el 2003, se adoptó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que reconoce sus efectos devastadores como la violación a los derechos humanos, el cómo socava la capacidad del gobierno para ofrecer servicios básicos, por ejemplo, a la población, así como esta o cómo la corrupción alimenta la desigualdad y la injusticia. También se aborda y ya se empieza a abordar el tema de la reparación del daño, también poco se habla de la reparación del daño en materia anticorrupción, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Según la resolución 18 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los estados tienen el deber de adoptar medidas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos frente a la corrupción. Al tener este antecedente en el que los principales instrumentos internacionales contra la corrupción tanto de Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos instaron a los estados a la creación de órganos a nivel nacional para la coordinación interinstitucional y en México esto dio cause a que se formara el Sistema Nacional Anticorrupción con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar delitos en esta materia así como aumentar la transparencia y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. En este contexto es que se construye la guía de transversalización de la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción que surge del esfuerzo de la Red Nacional Anticorrupción con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Institucional. En el marco de las estrategias de cooperación para fortalecer el Estado de Derecho los derechos humanos los y los esfuerzos de transparencia y de integridad. En ese marco de integración de esfuerzos interinstitucionales tanto públicos como privados desde la sociedad civil la Red Nacional Anticorrupción integrada por organizaciones de diferentes partes del país busca fortalecer los esfuerzos locales sobre todo y también abonar a los nacionales de combate a la corrupción mediante la vinculación la incidencia y la ciudadanización en materia anticorrupción. La Red Nacional es una red plural fuerte y organizada de actores locales de la sociedad civil que genera contrapesos posiciona agendas ciudadanas y coadyuva en el combate a la corrupción. La guía fue construida mediante un trabajo coordinado con las organizaciones civiles ciudadanas y ciudadanos por la transparencia de Quintana Roo Tierra Colectiva Ciudadanía y Medio Ambiente de Baja California y Solidaria México de Durán que yo encabezo. La guía fue construida con una revisión bibliográfica amplia les comento que el tema o la relación entre derechos humanos corrupción y género es muy muy poco estudiada muy poco este muy poco referenciada incluye el estudio de tratados internacionales marcos normativos y programáticos en materia anticorrupción de manera inicial se realizó un análisis por ejemplo comparativo de la política nacional anticorrupción y de las políticas estatales anticorrupción que ya estaban aprobadas a la fecha en la que hicimos el corte del análisis que fue en noviembre del año 2020 solamente había seis políticas estatales ya publicadas hicimos este análisis con el fin de identificar precisamente la presencia o la ausencia de perspectiva de género y del enfoque basado en derechos humanos dentro de estos textos y nos encontramos con muchas sorpresas asimismo se aplicaron técnicas de levantamiento de información mediante encuestas digitales entrevistas especialistas y la aplicación de metodologías ágiles aquí quiero agradecer a la licenciada María del Carmen Navapolina que nos abrió un espacio de su tiempo para darnos algunas experiencias y que enriquecieron muchísimo la guía le agradezco mucho comisionada asimismo se aplicaron levantamientos de información participaron en la construcción de la guía con sus opiniones personas que están que se relacionan con la defensa de los derechos humanos y de las mujeres personas dedicadas a la academia integrantes de diferentes sistemas locales anticorrupción consejeros de participación ciudadana de los sistemas locales anticorrupción además de personas servidoras públicas de instancias de mujeres y de organismos de derechos humanos resultado del anterior se emitieron una serie de recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de la estrategia de combate a la corrupción pero desde una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género estas recomendaciones se construyeron también desde la perspectiva de ocho principios transversales del enfoque basado en derechos humanos que nos proporciona la comisión interamericana de derechos humanos en el que se hace un especial énfasis en materia de perspectiva de género estos ocho principios considerados en la guía y que forman parte del informe temático corrupción y derechos humanos estándares internacionales son los siguientes uno centralidad de las víctimas de la corrupción y las necesidades medidas adecuadas de reparación en materia anticorrupción poco se habla de las víctimas y poco se habla de la reparación del daño las políticas públicas anticorrupción deben poner nos dice la comisión interamericana deben poner en el centro a las víctimas de los delitos de corrupción víctimas en lo individual o colectivo para lograr la reparación integral del daño sufrido por violaciones a sus derechos humanos y garantizar la no repetición es decir prevenir que esto vuelva a suceder el segundo principio que nos proporciona la comisión es fortalecimiento del estado de derecho y de la institucionalidad democrática la prevención y erradicación de la corrupción como mecanismo con mecanismos institucionales y sociales de control para vigilar y evaluar periódicamente que los programas de impacto social económico cultural ambiental y político sean implementados en forma técnica eficiente y transparente con eso se contribuirá a que el estado avance progresivamente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos tres participación e inclusión social la responsabilidad compartida de la autoridad y sociedad para alcanzar el desarrollo sostenible y la plena efectividad de los derechos humanos obliga al estado a garantizar el involucramiento efectivo de la sociedad civil y el sector privado en todas las fases de las políticas públicas anticorrupción la comisión la comisión también nos dice que el principio de producción y acceso a la información es muy importante para que el estado avance en una en un real realmente en el combate a la corrupción dice para la prevención y erradicación de la corrupción debe evaluarse el impacto de una política pública y requiere de la producción y acceso a la información pública cualitativa y cuantitativa que sea suficiente y de calidad y que permita la toma de decisiones y una efectiva rendición de cuentas la comisión también nos habla que debemos de implementar mecanismos de reclamo y acceso a la justicia nos habla que tenemos también que trabajar en el tema de transparencia y rendición de cuentas y si es necesario disponer de mecanismos eficaces de monitoreo y fiscalización y facilitar las condiciones que esto no sucede todavía facilitar las comisiones para el control ciudadano el escrutinio de la prensa facilitar la investigación la denuncia y sobre todo la libertad de expresión en asuntos de interés público de lo contrario la opacidad desde la gestión pública facilitará la corrupción el séptimo principio que nos propone la comisión es incluir la perspectiva de género sobre todo porque se reconocen estos efectos diferenciados que provoca la corrupción esto se refiere a que se deben eliminar todas aquellas desigualdades que hay entre hombres y mujeres como resultado de estas construcciones históricas sociales culturales políticas económicas y jurídicas basadas en estereotipos de género para así alcanzar una verdadera igualdad sustantiva y el octavo este principio que nos propone la comisión es igualdad y no discriminación en la definición y solución de problemas públicos el estado está obligado a poner atención especial a las personas que se encuentran en desventaja en el acceso a sus derechos con el objeto de identificar las condiciones que profundizan estas brechas de desigualdad que pueden ser el origen del actuar ilícito de los servidores públicos para así disminuirlas y evitar prácticas de corrupción que obstaculicen el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos sin exclusión subrayo con este ejercicio bueno aquí cierro el parafraseo de lo que nos propone la comisión con este ejercicio se aspira entre otras cosas con el ejercicio de crear esta guía lo que se aspira es a contribuir a visibilizar este impacto diferenciado de la corrupción entre las personas así como sus efectos en la restricción o vulneración de sus derechos cabe señalar que el documento no atiende la cultura organizacional de los sistemas anticorrupción su objetivo fue crear una herramienta para que permita transversalizar estos dos enfoques enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género esta guía estará disponible a partir del mes de mayo y es un punto de partida es solamente es para abrir espacios para abrir un canal porque las recomendaciones que ponemos ahí no son exhaustivas se busca que este documento sea enriquecido con las opiniones de quienes lo consulten la consulta es una guía que quedará abierta les digo a partir del mes de mayo para recibir las ideas de todos los interesados en seguir abonando en el combate a la corrupción desde una perspectiva de derechos esperemos que su implementación sea de máxima actividad muchas gracias muchas gracias Luba Yona por la exposición y bueno pues vemos que en efecto los temas que estamos abordando pues van muy eslabonados uno con otro transparencia acceso a la información anticorrupción rendición de cuentas en otras ocasiones hemos abordado datos personales que son asuntos todos que van girando en simultáneo y pues qué bueno que pronto el mes que entra vamos a poder tener acceso a esta guía y también que me platicabas que entre las recomendaciones y bueno lo señalabas en un inicio el tema de la infancia de cómo atender también la infancia que es un este grupo de población que también está en pugna por la gestión de sus derechos para ser concebidos como sujetos de derechos muchas gracias Lulu bueno enseguida vamos a darle la palabra a la maestra Nava Polina un segundito por favor María del Carmen Nava Polina quien es comisionada ciudadana del Info CDMX esperen también un segundo porque aquí me hago bolas con las pantallas la comisionada Carmen Nava Polina es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México tiene la especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por la Washington University en San Luis es investigadora independiente ha sido investigadora independiente en reforma el Colegio de México Varieties of Democracy Global Standards Local Knowledge Visión Legislativa y el ITAM cuenta con más de 200 publicaciones fue coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México y tiene más de 25 años de experiencia en temas legislativos transparencia partidos políticos apertura institucional y democracia fundó Visión Legislativa cuya misión es contribuir a fortalecer la democracia a partir de la investigación aplicada forma parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa de Opening Parliament y de las organizaciones que impulsan el Parlamento Abierto en México actualmente es comisionada ciudadana de Transparencia del Instituto Garante de la Ciudad de México bienvenida comisionada y gracias por acompañarnos esta tarde muchísimas gracias Marta encantada de estar aquí con todas ustedes muchas gracias también Julio por la invitación y diputadas también encantadas de estar con ustedes y por supuesto Lourdes también Susana en fin mucho gusto de verles nuevamente me gustaría tomar de mis 10 minutos de participación un minuto y medio para correr este video espero quería así pues dar inicio a mi intervención adelante por favor si lo pueden correr para llegar a su trabajo María comparte a familiares y amigos su ubicación en tiempo real todas las mañanas la falta de información y acceso a la salud obstaculiza los deseos de Diana para operar a su hijo obtener el puesto no fue complicado para Jimena luchar contra los estereotipos laborales será el verdadero reto una red de apoyo médico psicológico y legal facilitarían a Laura su cambio de identidad de género no solo se trata de visibilizar los problemas sino de generar mecanismos que contribuyan a la reducción de vulnerabilidades y que empoderan a las niñas mujeres cis y mujeres transgénero jefas de familia mujeres adultas mujeres indígenas mujeres en situación de reclusión o reinserción por ello es importante garantizar el derecho a saber y generar acciones de apertura que abonen a la creación de oportunidades de crecimiento la apertura y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 queda camino por recorrer pero es momento de hacer historia de avanzar juntas y juntos hacia una sociedad más justa e igualitaria 8 de marzo Día Internacional de la Mujer pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este video definitivamente para nosotros desde el INFO y la ciudad a través de toda la agenda de apertura institucional es fundamental tener un claro enfoque y la perspectiva de equidad de género es algo permanente transversales ha ido permeando desde el diseño del plan estratégico de apertura institucional hasta pues las políticas que vamos desarrollando a través de los temas que coordino en el INFO de la ciudad incluso ahorita pues también con la oportunidad de poder coordinar la comisión de gobierno abierto y transparencia proactiva del sistema nacional de transparencia en ese sentido pues justo la perspectiva de género tiene que permear en todo lo que realizamos y una constante para nosotras ha sido también regularnos y no perder el objetivo del impulso de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 en ese sentido el objetivo 5 que es la igualdad de género es fundamental y es el corazón de parte de nuestro trabajo en este caso desde el garante de la ciudad de México me gustaría comentarles también que dentro de las resoluciones que vamos determinando como pleno en el INFO de 2018 perdón de 2019 hasta la fecha tenemos que en 42 casos ubicamos que han sido recursos en torno a algún tipo de violencia de género de información sobre mujeres y para nosotras es muy importante comentar este punto porque justo en el derecho a saber la presentación de recursos de revisión es como la segunda vuelta el segundo toquido para poder de manera institucional obtener información pública y de estos 42 recursos que se han resuelto por el actual pleno del INFO la mayor parte son obligaciones de transparencia ¿qué quiere decir eso? que tendría que ser información que estén en los portales que no tendrían que ser pedidas a través de solicitudes mucho menos tendrían que presentar recursos de revisión para que el garante determine que la persona obtenga la información este es un corte que también preparamos justo con la orientación de en torno a violencia de género y esto es pues lo que hemos ido atendiendo por otro lado otra de las acciones que realizamos y también es como parte de del carril de fondo que tenemos desde 2019 hacia finales fue la constitución de la red de ciudad en apertura en esa red justo lo que trabajamos es igual con mujeres cis y trans en situación de reclusión y de reinserción trabajamos con tres grupos poblacionales sobre todo personas adultas mayores niñez y concretamente con mujeres cis y trans privadas de libertad en ese sentido pues justo como comentaban mis colegas previamente es indispensable tener esa sinergia entre organizaciones de sociedad civil y por supuesto también dentro de las instituciones públicas para poder impulsar distintas políticas generar mecanismos de cocreación y sobre todo pues para dar respuestas muy puntuales a problemas determinados y ubicados y en este caso pues qué puedo decir de las mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad y sobre todo que depende incluso de los casos se van sumando vulnerabilidades en el caso concreto de la pandemia también a nivel internacional se han sacado distintas estadísticas y estudios incluso por supuesto a nivel nacional que uno de las mayores personas que tienen mucho más impacto de violencia de restricción de agua de los propios cuidados durante la pandemia son las mujeres de tal manera que aquí lo lo comento porque justo la perspectiva de dar soluciones de cómo nos articulamos para poder fortalecer y empoderar ya en el ejercicio de los derechos es parte de lo que nos toca desde en este caso como garantes desde Estado Abierto del Info de la Ciudad y en ese sentido también aquí quisiera comentar que tenemos dos dos insumos bueno un insumo y luego una noticia que será el próximo lunes una actividad que vamos a desarrollar la primera es que también en el área de estudios realizamos una revisión de en qué situación se encuentran las mujeres justo en reclusión y reinserción en la Ciudad de México de tal manera que los estudios que desarrollamos también en el área que coordino de Estado Abierto Estudios y la evaluación desde el Info tenemos esa perspectiva que sean estudios aplicados de cómo estamos cómo está el estado de diagnóstico de situación de mujeres en esta categoría y cómo la apertura institucional o las políticas de acceso a la información pueden y deben fortalecer y empoderar a las mujeres este estudio está en línea por supuesto les vamos a compartir el link para que puedan consultarlo y descargarlo desde la biblioteca electrónica que está en el portal institucional del Info de la Ciudad y una de las cosas que quería justo comentar y también compartir para quienes nos estén viendo y siempre pues dejar la puerta abierta es que el próximo lunes a través y con uno de los como productos de esta interacción que tenemos con organizaciones de sociedad civil a través de la red de Ciudad en Apertura y con instituciones públicas es que vamos a dar el taller para fortalecer capacidades justo con esta población de mujeres en situación de reclusión de reinserción así como sus familiares ¿cómo vamos a dar estos talleres justo para poder hablar a las personas que están en reclusión y también ya fuera con distintos elementos hay y se ha preparado justo en estos ejercicios de co-creación dentro de la red de Ciudad en Apertura por ejemplo de una de difusión de bolsas de trabajo ¿cómo se puede acceder a ellos? o sea ¿qué iniciativas incluso privadas tienen facilidades para contratación de mujeres que ya estén fuera y están en posibilidad de reinserción? por ejemplo se está también creando un micrositio de apertura en salud con el objetivo de que fluya la información de programas de servicios en materia de higiene de salud personal y dental que la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México ofrece a las mujeres cisgénero transgénero privadas de la libertad y muchas de estas acciones también es de visibilizar justo lo que ya se tiene dentro del espectro y de servicios públicos y que muchas veces se desconoce que existen para este caso por ejemplo también la red de Ciudad en Apertura ha trabajado en programas de preliberación y en la difusión de formatos ¿para qué? para justo tener guías de solicitar trámites de preliberación en uso del lenguaje muy sencillo con una didáctica muy concreta y para que los tecnicismos no atoren justo la disposición de la información para solventar respuestas y tener acceso a la información de forma muy accesible muy entendible y bueno otro por ejemplo de los productos que me gustaría comentarles es que se está también trabajando con una guía de trámites para cambiar la identidad de género ¿por qué? porque también se ha visto que en esta población en situación de vulnerabilidad dentro y en reclusión tienen distintos problemas para desde el cuidado de su salud hasta los tratamientos médicos que tienen e incluso una vez saliendo ya y estando en posibilidad de su reinserción a la sociedad no cuentan con una identificación oficial entonces se ha visto que hay distintos trámites que pueden facilitar justo este acceso a derechos y por supuesto que sin información no hay manera de tener esa protección de derechos humanos esa posibilidad de tener derecho al trabajo entonces son es visibilizar cómo sí se pueden generar políticas públicas muy concretas desde los organismos garantes y en este caso a través de herramientas de apertura institucional de forma muy concreta para mejorar situaciones y vulnerabilidades detectadas de tal forma que bueno este taller igual va a ser todo grabado de tal manera que las organizaciones que formen parte está dividido en distintos bloques para facilitar la información a las personas y a las mujeres como les comentaba en situación de reclusión y de reinserción y aquí insisto es clave 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 tener ese tejido entre las instituciones públicas y las organizaciones y activistas ¿no? y bueno me gustaría justo pues terminar mi esta primera intervención pues con estos ejemplos de trabajo que estamos desarrollando desde Estado Abierto del Info de la Ciudad y pues encantada de estar con ustedes gracias por la oportunidad muchas gracias comisionada nada gracias por su por su participación que también abona muchísimo a esa discusión y muestra de manera clara con ejemplos y ejercicios muy contundentes de cómo aplicar este ejercicio este derecho llave el derecho a la información para el ejercicio de otros derechos a favor de mujeres y particularmente de mujeres en situación de mayor precariedad como son las mujeres en reclusión ¿verdad? y dentro de las mujeres en reclusión las mujeres trans con toda la dinámica información que han desarrollado y pues gracias por el anuncio del taller y pues ojalá que podamos participar también ahí y mucha gente pueda participar para formarse en este tema tan importante muchas gracias bueno continuamos ahora con el enfoque del poder judicial voy a buscar la semblanza de la licenciada Susana Batis quien nos va a hablar del derecho de acceso a la justicia con perspectiva de género la licenciada Susana Batis es consejera de la judicatura de la Ciudad de México y ya a Dina Barrera al inicio del foro había mencionado por ejemplo el tema de la organización X Justicia para las Mujeres que ha impulsado el tema de la transparencia en las sentencias del poder judicial y como esto también ha sido una puerta que ha abierto la discusión en el tema del poder judicial sabemos que pues principalmente la ley de acceso a la información en su creación estuvo fundamentalmente destinada al poder ejecutivo transitó con el tiempo también al poder legislativo a través de los parlamentos abiertos y también ahora estamos en un siguiente momento digamos enfocando también las baterías hacia el poder judicial y por eso es muy importante esta mirada integral que tenemos esta tarde en este foro la licenciada Batis es egresada de la licenciatura de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México asociada fundadora de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga ha tenido diversos cargos dentro de la administración pública de la Ciudad de México entre las que podemos destacar tanto coordinadora de asesoría legal en la Coordinación General de Gabinete de Gobierno de la Ciudad de México de enero del 2007 a julio del 2009 a partir de enero de 2020 fue designada por este Congreso de la Ciudad de México como integrante del Consejo de la Judicatura de esta ciudad dentro de sus funciones como consejera integra diversas comisiones y comités de los que podemos resaltar el Comité de Equidad y Género y el Comité de Transparencia comités claves para un correcto desarrollo en el derecho de acceso a la información cuenta además con diversos cursos como es el tema de transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública de la Ciudad de México y fundamentos del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales de la Ciudad de México es una servidora pública que impulsa los derechos humanos de las mujeres bienvenida Susana Batis y muchas gracias por acompañarnos Muy buenas tardes muchas gracias pues más que nada buenas tardes a todas y a todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra es un gusto compartir con ustedes este foro que ha sido muy ilustrativo en estos temas que son tan sensibles y de tanto interés y trascendencia en nuestra sociedad principalmente agradezco a quienes me invitaron a participar de este foro que como ya dijimos es de suma relevancia y pues agradezco a todos los amigos y amigas que esta tarde estamos hoy aquí sin más preámbulo pues voy a comenzar preparé algunas palabras fundamentalmente pues me basé en algún artículo que me pareció interesante y relevante el día lunes que apareció por ahí en la jornada y también pues alguna publicación que ya se ha hecho aquí dentro del Poder Judicial acerca de la impartición de justicia con equidad de género si me permiten pues voy a dar voy a dar lectura a algunas letras que por aquí escribí gracias alguien ha dicho que más difícil que cambiar el sistema económico injusto es cambiar lo que se ha llamado el pacto paternalista yo no estoy de acuerdo y menos en México en donde me consta que se han dado muchos pasos a favor de la equidad de género desde luego en las leyes comenzando por la constitución de la república la igualdad entre hombres y mujeres está claramente establecida tanto en el artículo primero que dice que los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos de la constitución y personas somos lo mismo las mujeres que los hombres pero si hubiera alguna duda en el artículo segundo que reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el apartado B para promover la igualdad en el inciso quinto se impone la obligación de la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a proyectos productivos protección de su salud y el otorgamiento de los estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones pero este es el artículo cuarto de nuestra constitución de la carta magna el más contundente cito textual su primer párrafo que nos dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley como apreciamos en nuestro país la discriminación no es problema de leyes sino de usos y costumbres códigos y normas reconocen nuestra igualdad es en la vida real en donde nos topamos con obstáculos discriminaciones en el empleo en los salarios en el acceso a los cargos públicos y lamentablemente la violencia intrafamiliar los jueces civiles familiares así como los penales deben mantenerse dentro del marco constitucional sin dejar de considerar instrumentos a nivel internacional la justicia moderna exige que los conflictos sometidos a los impartidores de justicia se declaren y apliquen con perspectiva de género ello contribuirá a eliminar situaciones de desigualdad violencia discriminación pues al detectar dichas circunstancias estructurales se perpetúan las violaciones perpetúan perdón las violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexogenérica que las personas de las personas permitirá que a través de su quehacer jurisdiccionar a la hora de que los jueces o juezas emitan sus sentencias estas circunstancias sean eliminadas con esto podría corregirse sancionarse y reparar situaciones que siguen generando mecanismos de desigualdad los cuales van en detrimento de condiciones de acceso a la justicia de forma igualitaria entre hombres y mujeres no se debe de olvidar que juzgar con perspectiva de género no solamente beneficia a las mujeres sino que abarca el análisis de la discriminación en contra de ambos géneros distinguiendo los efectos que tiene en uno y en otro caso si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada distribución de roles sociales esta asignación no se desprende naturalmente de las características biológicas propias de cada sexo sino de una asignación social asignación que nos ha hecho creer que existen actividades exclusivas para mujeres y otras tantas solo para hombres es común incurrir en el error de pensar que hablar de género o de perspectiva de género es referirse sobre a las mujeres ya que dicho término ha quedado reducido a un concepto asociado al estudio de las cosas relacionadas con el género femenino pero no tenemos que perder de vista que afecta a todos hombres y mujeres y el objetivo debe de ser eliminar las discriminaciones de que son objeto las mujeres por ser mujeres y los hombres por ser hombres es por ello que se les pide que a los juzgadores y a las juzgadoras en el que en el momento de emitir una resolución no solo se piense en la igualdad jurídica sino también busquen hacer efectiva una igualdad en el mundo real lo cual exige considerar tanto a hombres como a mujeres análogos en el goce de sus derechos humanos es decir no se busque únicamente dar a cada sexo un tratamiento igual sino lo más importante es reconocer sus diferencias situándolos contextualmente y a partir de ello garantizar la protección garantizar sus derechos detrás de esta petición a las y los juzgadores hay una obligación de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado grupos vulnerables como consecuencia de la construcción que social socioculturalmente se han desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir por lo que en este reconocimiento quienes realicen la función de juzgar que no es otra cosa que dar a quien lo que le corresponde podrán identificar las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres y los hombres ya sea directa o indirectamente con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicana la justicia con perspectiva de género no es una especie de moda judicial es no es algo que se presente de manera intermitente o peor aún que se vaya a olvidar con el tiempo estamos claros que nacemos y somos educados en la misma sociedad llena de perjuicios que el resto de las profesiones aunque se ha dado a reconocer que como juzgadores tenemos mayor responsabilidad por el gran impacto humano que tiene nuestras decisiones juzgar para salvaguardar el derecho a la igualdad y el acceso a la justicia es una actividad que no debe pensar en excepciones ya que es una obligación para todos quienes juzgan quedan especialmente vinculados a que ambos derechos igualdad y justicia se traduzcan en realidades en realidades pero para ello contamos con un aparato institucional con herramientas jurídicas nacionales e internacionales de no analizar estas herramientas los impartidores de justicia podrían estar no sólo perpetuando la discriminación y la rectificación sin no negar el acceso a derechos y comprometiendo la responsabilidad internacional del propio estado al cual representan hay dos formas de impartir justicia hacerlo formal y mecánicamente o hacerlo con equidad y perspectiva de género la primera la primera perpetua las sistemáticas asimetrías sociales entre sexos la segunda en cambio camina hacia una sociedad realmente igualetaria una sociedad que mide con la misma vara a los desiguales generará más desigualdad para dar cierre a esta presentación me permito compartirles la siguiente frase la igualdad es el arma de la libertad de hecho no hay libertad sin ella gracias muchas gracias por sus palabras por su mensaje licenciada Batis muy importante en efecto no olvidarnos del derecho de acceso a la justicia con perspectiva de género porque va a generar como resultados pues un beneficio inmediato a todos los casos que están ahí pendientes por juzgar y que muchas veces si se si se ubica desde la neutralidad del derecho que afecta por igual a las personas pues se pueden ejecutar injusticias a diferencia de si se aplica el protocolo para juzgar con perspectiva de género pues podemos podemos ver sentencias que son más apegadas a la justicia dado el tremendo la tremenda desigualdad que puede haber para las mujeres a diferencia de los hombres en los diferentes casos que el poder judicial revisa es muy importante esta tarea que nos ha compartido y esta información que nos ha compartido muchas gracias bueno pues como última intervención de las ponencias tenemos ahora la de la diputada guadalupe aguilar solache me voy a permitir leer su semblanza un segundito la diputada guadalupe aguilar , solache cuenta con la licenciatura en relaciones internacionales por la universidad nacional autónoma de méxico desde hace más de 20 años ha luchado por las causas sociales y comunitarias que más han lastimado a quienes habitan en la demarcación de Iztapalapa actualmente es diputada local del congreso de la ciudad de méxico en esta primera legislatura electa por el principio de mayoría relativa en el distrito 31 de la demarcación de Iztapalapa es presidenta de la comisión de gestión integral del agua vicepresidenta de la comisión de igualdad de género e integrante de las siguientes comisiones salud seguridad ciudadana protección civil y gestión integral de riesgos derechos humanos movilidad sustentable así como de transparencia y combate a la corrupción desde donde ha presentado diversas iniciativas de ley y puntos de acuerdo a fin de garantizar derechos plenos para todas las personas que habitan o transitan por la ciudad de méxico durante su desempeño como legislator legisladora ha destacado en ser la persona legisladora mujer con más iniciativas de ley presentadas entre las que destaca la nueva ley en materia de aguas para la ciudad de méxico donde resalta la visión humanista y de progresividad de derechos para dejar de ver al agua como una mercancía y resaltar su importancia como un derecho humano principalmente producto de un ejercicio de parlamento abierto que ha resultado en esta propuesta de ley en materia de aguas para la ciudad de méxico pues sin más diputada Aguilar Solache le cedo el micrófono muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo y bueno a la licenciada Susana Batis a nuestra comisionada del INFO María del Carmen y a todas y todos los que están aquí presentes Lourdes Bayona Adina Barrera y bueno pues muchísimas gracias por invitarme y pues a quienes siguen también la transmisión un saludo muy especial un agradecimiento también al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género y a la Unidad de Transparencia ambas del Congreso para pues que organicen este tipo de foros tan importantes para ver los temas de igualdad y del derecho a la información entonces bueno pues en el marco precisamente del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el día 8 de marzo es importante generar conciencia sobre proteger promover y difundir el derecho y acceso a la información y su importancia para el ejercicio de los derechos que poseemos las mujeres es importante partir del hecho que las mujeres por mucho tiempo fuimos relegadas de los procesos de toma de decisiones en diversos aspectos de la vida pública y privada y aunque tenemos avances importantes lo cierto es que aún estamos lejos de poder afirmar que las mujeres nos encontramos en igualdad de condiciones respecto a los hombres lo anterior derivado de que si bien el orden jurídico nacional y local ha sido objeto de sendas reformas y adiciones como lo comentaba la licenciada Susana Batis así como de la inclusión de nuevas leyes que buscan garantizar la igualdad en el ámbito jurídico la dinámica social pues se siguen albergando conductas y prácticas que nos afectan gravemente en nuestra vida diaria y eso también lo comentó nuestra amiga Susana en este sentido prácticamente todas las instituciones públicas deben sumar esfuerzos para conseguir que hablar de igualdad en este país y particularmente en esta ciudad capital sea una auténtica realidad este foro representa una oportunidad para abonar al debate público y sobre todo a la reflexión individual en lo que respecta al derecho de acceso a la información como una herramienta que genera recursos para que las mujeres podamos hacer valer nuestros derechos y que estos no solo sean una serie de disposiciones escritas que se cumplen perdón que no se cumplen cabalmente por todas las personas ¿cómo puede ayudarnos el derecho al de acceso a la información a las mujeres para garantizar nuestros derechos? en mi particular punto de vista puede ayudar mucho pues bien se ha dicho que la información es poder y en este caso entre más y mejor informadas estemos las mujeres tendremos mayores posibilidades de empoderarnos y exigir los derechos que nos corresponden simplemente para poner un ejemplo por parte de la Secretaría de las mujeres se tienen al menos a la atención de las necesidades de las mujeres sin embargo el hecho de que existan no necesariamente implica que el universo de las mujeres que habitan en esta ciudad tengan acceso a sus beneficios y esto se explica porque en buena medida justamente por la falta de información relacionada con estas herramientas que el gobierno pone a disposición de las personas sostengo que el derecho a la información debe ser una prioridad no tanto para la ciudadanía en sí sino para las propias instituciones pues la proactividad de la que se debe dotar a la labor institucional de informar es la que deriva necesariamente en el enriquecimiento y fortalecimiento de la capacidad de la exigencia de todas las personas no solo mujeres también debemos recordar que además que el poder legislativo se encargue del perfeccionamiento jurídico de las normas que rigen el derecho de acceso a la información deben incorporarse otros elementos orientados a la difusión de las reformas adiciones o incluso de la creación de nuevas normas que se generen en estas y otras materias en lo particular siempre he intentado abordar mis propuestas legislativas desde la óptica de la ciudadanía porque antes que legisladora soy ciudadana y como tal hay que reconocer que en muchos casos las personas están más enfocadas en atender sus necesidades primarias como su manutención sus actividades profesionales académicas su salud entre otras igual de importantes que se que en enterarse más bien de lo que se legisla en los últimos días o en los últimos meses por ello precisamente resulta fundamental fortalecer e impulsar los principios de proactividad y máxima publicidad en materia de transparencia y acceso a la información buscar nuevas fórmulas para que todas las personas tengan la posibilidad de enterarse de lo que dicen las leyes del trabajo que realizan las instituciones y la forma que esto nos beneficia en lo individual y como sociedad en síntesis generar herramientas accesibles en el amplio sentido de la palabra ya que de esta forma se le puede transmitir a las personas de una forma más sencilla comprensible el cómo se puede beneficiar de cierta ley o política pública otro aspecto que es ineludible abordar es la coyuntura por la que atraviesa el mundo y evidentemente nuestro país caracterizada por la serie de medidas de protección a la salud derivada de la emergencia sanitaria por la que estamos pasando que ha obligado a rediseñar la actuación y la dinámica de prácticamente todas las instituciones públicas ante esta situación se ha recurrido a las plataformas tecnológicas y las propias redes sociales como herramientas para la generación y difusión de ideas propuestas y acciones este hecho no es menor pues de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares elaborada por el INEGI en 2019 80.6 millones de personas de 6 años o más en nuestro país hacen uso del internet lo que equivale al 70.1% de la población proporción superior a la registrada en 2018 que fue del 65.8% este dato resulta revelador pues seguramente los resultados de la encuesta que se haya practicado para el año 2020 serán todavía superiores en términos de personas que hacen uso del internet como herramienta por la situación de confinamiento producto de la emergencia sanitaria que ya comentamos en este sentido cabe señalar que existe información que apunta a que precisamente el tema del confinamiento provocó un aumento en los casos de violencia doméstica que sin duda repercute de mayor forma en las mujeres niños niñas y adolescentes por ello la proactividad que se implemente en la difusión de información pública resulta más importante que nunca pues en vista de que el confinamiento parece continuar siendo una medida necesaria junto a la campaña de vacunación que está en marcha desde hace semanas las instituciones deben reforzar y continuar innovando los procesos de socialización de la información con la finalidad de generar contenidos amigables y comprensibles pues como lo demuestra la estadística cada vez más personas se suman al uso de tecnologías de la información en el caso que nos ocupa y dadas las legítimas exigencias de miles de mujeres debemos replantear la forma en que las instituciones están comunicando sus labores y si resulta necesario hacerlo en todos los casos bajo un enfoque y perspectiva de género ya que esto suele hacerse solamente en el marco de días conmemorativos cuando podría hacerse de forma permanente hasta no erradicar contra los derechos de las mujeres lo anterior ya que por ejemplo hay muchos casos en los que las mujeres ni siquiera son conscientes de que son víctimas de algún tipo de violencia desafortunadamente aún persisten prácticas que atentan contra nuestro libre desarrollo pese a que nuestro marco jurídico reconoce y castiga a este tipo de conductas adicionalmente debemos ser conscientes que pese a que cada vez más personas se auxilian de internet para el desarrollo de sus actividades cotidianas existe otro sector que no tiene acceso a este tipo de tecnologías principalmente conformado por personas mayores o personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria al respecto considero que los principios de proactividad y máxima publicidad de la información de tal manera que podamos empoderar cada vez más a las mujeres pertenecientes a estos sectores ya que son los que generalmente tienen un mayor riesgo potencial de ser víctimas de diversos tipos de violencia me parece que el reforzamiento de los citados principios proactividad y máxima publicidad son los principales elementos que pueden hacer del derecho de acceso a la información una auténtica herramienta de empoderamiento para las mujeres muchas gracias por su atención a todas y todos muchas gracias diputada guadalupe aguilar solache gracias por sus palabras y sus reflexiones bueno pues en estas intervenciones hemos escuchado información muy relevante y que seguramente generará una serie de preguntas tenemos por ello algunas preguntas en el facebook y para continuar con esta parte del diálogo intercambio preguntas respuestas le paso la palabra al convocante de este foro el maestro julio fonseca titular de la unidad de transparencia del congreso de la ciudad de méxico adelante julio gracias muchas gracias y sobre todo gracias a todas las ponentes que con sus valiosas aportaciones el día de hoy nos abren justamente la brecha del conocimiento y de la perspectiva de género como realmente está implicada en todos los sectores y en todas las perspectivas de la sociedad en este sentido pues si ha habido participación de las personas que han seguido esta transmisión a través de las redes sociales y tenemos algunas preguntas la primera de ella que considero a mi juicio sería pertinente contar con la respuesta por parte de la comisionada María del Carmen a Apolina señala el info ciudad de méxico compila y publica información con perspectiva de género ese sería el cuestionamiento si nos apoya con su respuesta se lo agradecemos mucho sí claro que sí pues justo ahí hay todo un reto para publicar con perspectiva de género los datos que se publican son por ejemplo de solicitudes de información quiénes o sea cuál es el género de las personas que solicitan información y por ejemplo aquí les doy unos datos porque es en su mayoría si no mal recuerdo por ejemplo en 2020 se recibieron 110.260 solicitudes de información pública en el cual el 59% fue realizado por mujeres e incluso ahí también se categoriza de qué edades por ejemplo cuatro de cada diez mujeres que realizaron estas solicitudes de información están en un rango de 20 a 29 años por otro lado por ejemplo es nueve de cada diez mujeres que realizaron las solicitudes tienen licenciatura en fin ahí les doy justo este tipo de características del desglose de información por género porque sí sí es importante saber qué es lo que preguntan y sobre todo para poder en este caso en los sujetos obligados ya que se ubica un patrón de quienes preguntan y cómo y qué preguntan incluso por transparencia proactiva o en las propias políticas de comunicación para visibilizar su información nosotros desde el info lo que sugerimos es que observen esos patrones y generen justo esas políticas de comunicación para alcanzar la información a las personas en este caso mujeres de ciertas características que más la solicitan entonces sí definitivamente es parte de las estadísticas que se publican en cuanto al derecho a saber muchas gracias comisionada y creo que con su participación también da puntual respuesta a la pregunta que también surgió de las personas que sí siguen esta transmisión que dice ¿qué sugiere a los sujetos obligados para aplicar la perspectiva de género al momento de atender las solicitudes de información? Justamente es lo que usted comentaba de cómo se tiene estas sugerencias para poderla tener desde un lenguaje incluyente hasta la perspectiva de género en el contenido misma de la información también tenemos otra pregunta que yo agradecería a las especialistas que nos pudieran dar su perspectiva su opinión su respuesta es ¿qué se puede hacer para incentivar a las mujeres para que ejerzan su derecho de acceso a la información? No sé quién desea dar respuesta a esta pregunta por parte de nuestras especialistas la maestra Dina la maestra Lourdes la maestra Lourdes por favor tiene el uso de la palabra muchas gracias El tema de que las mujeres puedan acceder cada vez más a la información tiene mucho que ver con la información el que las el que estén informadas que tienen derecho a pedir esta información nosotros trabajamos con un grupo bastante grande de mujeres que provienen de entornos violentos y promovemos lo que es autonomía económica como una forma de de alguna manera de apoyarlas para que salgan de círculos de violencia quiero decirles que la gran mayoría de ellas no saben que tienen derecho a estar informadas a que pueden recibir lo que se les ocurre preguntar este cuánto gana un servidor público cuántos recursos este están asignados para un programa por ejemplo de reactivación económica para ellas como mujeres cuántos recursos se aplican no sé los protocolos de las alertas de violencia de género y así sucesivamente tiene mucho que ver con este tema de que no hay no hay esa 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 conciencia de este derecho y de este derecho que es fundamental entonces tenemos que seguir haciendo esa labor de ir abriendo este espacios precisamente para que cada vez más mujeres conozcan cómo el derecho el acceso a la información pública es una llave para buscar su propio su propio desarrollo para buscar alternativas para para mejorar su condición y su calidad de vida creo que en esta parte tenemos mucho por hacer mucho desde desde la sociedad civil desde el gobierno y desde todos los organismos autónomos se tiene mucho mucho trabajo en este sentido muchas gracias muchas gracias maestra por su planteamiento que da puntual fortaleza a la respuesta y sobre todo pues justamente ese exhorto para que las personas en este caso las mujeres pues hagan valer y visibilicen el impacto que puede tener el ejercicio del derecho a la información pública en su vida cotidiana tenemos una última pregunta en el sentido siguiente ¿qué ventajas tienen las instituciones de agregar por sexo las solicitudes de actual información así como identificar los temas que interesan a mujeres y a hombres? No sé quién de las ponentes desearía dar respuesta a esta pregunta Maestra Barrera por favor tiene el uso de la palabra Muchas gracias Bueno respecto a la pregunta anterior también me gustaría aportar un poco a mí me parece que la generación de los propios diagnósticos que pueden generar las instituciones y los mismos institutos de acceso a la información pública para identificar justamente las necesidades que tienen las mujeres sobre el derecho a la información pública o les permitiría generar algunas estrategias de difusión del propio derecho de acceso a la información pública por ejemplo en el caso de campañas en donde ya no como el que nos mostró hace un momento la comisionada por ejemplo que va muy específico a la población que tiene que ver con las mujeres y a la identificación de necesidades concretas sobre información eso es lo que llama la atención y a las mujeres y facilitaría que las propias mujeres se acercaran al acceso o al ejercicio de este derecho y otra cosa tiene que ver también con el acompañamiento todavía el ejercer el derecho a la información pública necesita que tengamos diversas herramientas para ejercerlo entonces el acompañamiento de colectivas de organizaciones civiles de las mismas servicios que puedan dar las instituciones y los institutos facilitaría también que las mujeres encontraran un buen fin en el ejercicio del derecho por parte de las mujeres y respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con las ventajas nada más resaltar una ventaja que mencionó la ponente Guadalupe la diputada perdón este que tiene que ver con el fortalecimiento mismo de la institución es decir para la toma de decisiones si tú no tienes datos desagregados si tú no tienes esa fineza en la información vas a proponer decisiones o vas a tomar decisiones generalizadas y no que vayan directamente a las poblaciones y a la satisfacción de sus derechos entonces una de las ventajas es para las mismas instituciones públicas les va a facilitar muchísimo la toma de decisiones y para la ciudadanía justamente lo que les va a facilitar justamente es el conocimiento real de la situación que están viviendo las diversas poblaciones a partir de sus condiciones como la sexogenérica y la participación en consecuencia en el espacio público muchísimas gracias por su puntual respuesta y sobre todo por este análisis que hace de la importancia que tiene hacer esta desagregación y cómo impacta realmente a cada uno de los sectores de la población pues efectivamente pues estas son las preguntas son las preguntas que afortunadamente recibimos por parte de las personas que estuvieron atentas a esta transmisión a este foro y no me quedaría más que reiterar mi agradecimiento a todas las ponentes participantes a la diputada presidenta que como se mencionó por agenda tuvo que ausentarse hace un momento y pues también desde luego a todas las personas que siguieron esta transmisión quiero dar el uso de la palabra a la licenciada Marta Juárez para que nos pueda dar un mensaje final y de cierre de este foro muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias pues reiterar el agradecimiento de la realización de este foro agradecer a la unidad de transparencia por esta convocatoria conjunta y pues le pediría a nuestras perdón a nuestras personas que a nuestras personas perdón a las ponentes que nos acompañaron en la participación de este foro si quisieran dar un mensaje muy breve de despedida para concluir la presentación por favor si quieren en el orden en que iniciamos Adina un mensaje muy breve para concluir por favor pues muchísimas gracias por la invitación este pues es muy satisfactorio que ya estén eso se esté reflexionando y se esté pensando justamente cómo mejorar los derechos que ya tenemos constitucionalmente para fortalecer para empoderar a las poblaciones sobre todo que han sido históricamente discriminadas y violentadas y pues nada solo que se acerquen al derecho se acerquen a las personas que somos especialistas que yo creo que estamos bastante abiertas a facilitar pues los conocimientos que ya tenemos para los ejercicios de derechos gracias Lulú pues solamente agradecerle a Marta Juárez la invitación desde la Red Nacional Anticorrupción estamos muy contentos de que nos hayan permitido presentar este este trabajo que vamos a a publicar en breve y hacer hacer más extensiva la invitación precisamente para que podamos consultarlo para que esta esta guía este trabajo que estamos tratando de que estamos por publicar pues sea realmente un instrumento que sirva para para visibilizar precisamente el el las afectaciones que la corrupción tiene en los derechos de las personas especialmente en los de las mujeres y como el acceso o el acceso a la información es un derecho que nos ayuda precisamente a disminuir estas brechas de género muchas gracias y un saludo a todas las compañeras las personas que estuvieron en la mesa exponiendo fue muy enriquecedor para nuestra para nosotros sus exposiciones gracias gracias maricarmen nava comisionada por favor si pues igual encantada de estar con ustedes muchísimas gracias por la oportunidad y aquí me gustaría también compartirles si quieren hacer y seguirnos a través de las redes sociales donde vamos trabajando toda esta agenda estaría buenísimo que es arroba estado guión bajo abierto desde el info cdmx y también en la cuenta de snt gov abierto que es de la comisión de gobierno abierto y transparencia proactiva del sistema nacional porque justo incluso en el trabajo del sistema nacional estamos con el hashtag apertura incluyente mx y con eso pues para nosotras es insisto muy muy importante poder tener esta horizontalidad de perspectiva de género y de pluralidad en este méxico tan complejo y con tantas necesidades de empoderamiento en distintos grupos poblacionales y definitivamente pues el acceso a la información la apertura institucional son herramientas que están a la mano para poder pues ir impulsando estos temas y sobre todo pues siendo útiles a las necesidades más inmediatas de las personas muchísimas gracias por la oportunidad y un abrazo a todas muchas gracias comisionada licenciada Batis por favor pues no me queda más que agradecer este espacio esta convivencia este foro que hemos tenido esta tarde este diálogo porque de todas ustedes María del Carmen Lourdes Elizabeth Guadalupe Adriana Marta Margarita he aprendido algo algo nos queda nos queda esta pequeña semilla en la que cada una pone desde el ámbito de donde nos encontramos vamos abriendo brecha vamos poniendo ideas en la mesa y vamos avanzando en los temas no me queda más que agradecer gracias Julio porque como bien decía pues no es cuestión de hombre o mujer es cuestión de todos y gracias por esta invitación y gracias por repartir este foro muy buenas tardes y un abrazo a todos muchas gracias diputada Guadalupe Aguilar únicamente antes de que nos dé su último mensaje comentarle que en el facebook le mandan saludos de diferentes lugares de la ciudad y no quería dejar de mencionar Carolina López Margot Ramírez Israel Benítez Rosa María Pérez y algunas otras personas que le mandan saludos y a todas las ponentes felicitaciones también por sus participaciones por favor su mensaje final muchísimas gracias también a los que mandan saludos y pues sí comentarles recalcar mucho el tema del reforzamiento de la proactividad y la máxima publicidad para que las mujeres podamos seguir empoderándonos y las que no pues se inicie el empoderamiento realmente tenemos y siempre lo decimos en muchos temas pero este es un tema fundamental el empoderamiento de la mujer la toma de mejores decisiones y sobre todo que conozcan sus derechos entonces los derechos y todo a lo que tenemos acceso en muchas instituciones entonces pues nada solamente esa parte reforzar la proactividad y la máxima publicidad para poder empoderarnos más y pues muchos saludos muchos a mucho aprendizaje de todas y muchísimas gracias por invitarme estamos a sus órdenes en el congreso y nuevamente linda tarde muchas gracias gracias al equipo de la unidad de transparencia y al equipo del CELIC por apoyarnos en la realización de este foro y por supuesto muchas gracias por aceptar nuestra invitación para escucharnos y compartir entre todas nosotras buenas tardes y feliz fin de semana hasta luego hasta luego que estén muy bien gracias hasta luego y mucho gusto a todas gracias 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 gracias